bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día tenemos siempre para ustedes para su negocio para su empresa para todo aquel que desee en un momento determinado recibir estas asesorías que son completamente gratuitas y por qué no decirlo mentorías o coach que van a servir muchísimo para que usted pueda lograr sus metas y sus objetivos y hablando pues de metas y de objetivos quiero mencionar también algo muy importante y creo que la mayoría lo recuerda nada más y nada menos que de manera simbólica usted sabrá de qué forma establece el hábito llamémoslo así del ahorro que lleve posteriormente a la inversión parte de la responsabilidad de ph asesoría empresarial y educativa es que ustedes dejen una huella imborrable y de aprendizaje también para que su negocio en un futuro crezca que sus inversiones a corto mediano a largo plazo den fruto así es que destine un porcentaje o un monto específico para lo que usted desee puede ser también un proyecto personal porque no si todos todos debemos y acuérdese también que es parte de lograr todo lo que nosotros nos vayamos a proponer así es que bueno la asesoría del día de ahora y la mentoría está dedicada para los pequeños negocios para los microempresarios o aquellos que deciden o de esto tomen esta decisión de comenzar justo en este momento a emprender así es que tenemos acá seis consejos para pequeños negocios escuchemos todo el vídeo para que vayamos tomando nota de cada uno de estos consejos recuerde estas asesorías son completamente gratuitas los diagnósticos por parte de ph también lo son si usted desea profundizar sobre algún producto o algún servicio que requiera de nuestra apoyo de nuestra solución integral ph recomienda en cada uno de sus procesos en cada uno de sus servicios cuál es la alternativa viable y por qué no mencionarlo de mejor inversión porque para mejorar su empresa usted no necesita millones ni miles lo que necesita es la asesoría oportuna de profesionales y expertos facultados para poder mejorar lo que usted desee en su negocio así es que bueno comencemos a tomar nota con la con el primer consejo la clave del éxito de los pequeños negocios está en ser asesores de sus clientes de esto se trata asesorar al cliente de qué forma cuanto mayor sea la asesoría y la comunicación y ayuda que usted como propietario como dueño proporcione a su cliente desde ese momento en que se está realizando esa compra genera más posibilidades reales de poder trazar esa brecha que existe entre ser el primer cliente a que se convierta en un cliente fiel y en qué consiste esta parte de la asesoría bueno si usted es el propietario de su producto de su servicio y lo hemos dicho en las entrevistas en muchísimas ocasiones coincidimos en que desde el momento en que lo contactan a usar para poder proporcionar el producto o el servicio desde ese momento usted tiene que trazar todos los elementos importantes para que el cliente tenga conocimiento de lo que va a consumir de lo que va a comprar o inclusive de lo que va a regalar eso me lleva al paso más bien al consejo número 2 aprovechar la cercanía que tiene usted por ser un negocio pequeño con sus clientes es decir el acercamiento poder compartir y recibir toda aquella información que el cliente necesita de manera oportuna por ejemplo un cliente usted recibe información del cliente y el cliente también recibe o más bien en recíproca la información en ese sentido se va conociendo más cuáles son esas necesidades cuáles son esas preferencias y va a identificar en el momento oportuno para poder enviarle una promoción o una regalía inclusive porque el cliente también lo merece así es que nunca está de más tener aquella cercanía mantener esta cercanía que no solamente sean sus clientes sino que se conviertan en sus amigos tenemos el número 3 la clave para aumentar las ventas o crecer con sus ingresos está en la buena actitud ¿qué significa la buena actitud que usted debe de reflejar al momento de venderle a su cliente positivismo entusiasmo alegría porque usted está haciendo valer a su cliente le está dando a conocer que lo que está recibiendo es lo mejor lo que usted tiene para entregar usted va a entregar todo de sí para que su cliente se vaya completamente satisfecho entonces también acá usted debe de generar un ambiente agradable sano oportuno y saludable número 4 un buen negocio comienza con una buena compra a qué se refiere esto no basta solamente con tener en su pequeño negocio buenos procesos de co buenos procesos de compra de seguimiento de cliente un buen control de ingresos de egresos sino que también usted dentro de ese proceso de compra debe de establecer quién realmente es su proveedor la cadena viene por efecto cascada desde el proveedor a usted y posteriormente a su cliente de esta manera se define específicamente planes de pago coberturas de domicilio cargos extras formas de financiamiento condiciones devoluciones una serie de situaciones que usted debe de contemplar inclusive porque sea un pequeño negocio no significa de que usted no va a establecer formas de pago o establecer contratos porque es más justo y porque también es necesario en el comercio real en el libre mercado es parte también de lo que usted debe de considerar número 5 manejo de inventarios y aquí viene un sano consejo un buen manejo de inventarios evitará costos ocultos porque la mercadería que no se vende es dinero que no se ve y por lo tanto los productos que no se venden ocupan espacio y ese espacio representa un costo elevado es decir si usted no tiene un buen mecanismo de sus inventarios el problema va a ser que va a tener producto obsoleto puede tener mercadería o mercancía que esté desfasada o que esté probablemente a vencer o que se esté arruinando o que se esté ensuciando que se esté depreciando con el tiempo y lo va a tener usted ahí entonces establezca alternativas para devolucionar hacer devoluciones con sus proveedores para hacer estos cambios o llegar a aquellas alternativas también de colocar promociones o de decir descuentos en toda su casa y otorgarle ciertas formas de financiamiento a los clientes o promociones y una muy buena publicidad así es que recuerde que también parte de los inventarios es muy muy necesario de llevar este tipo de control bueno ph está acá para poder asesorar si usted desea conocer un poco más sobre el tipo de inventarios y nunca está de más en la parte pues de alimentación en la parte pues bueno de todo tipo de servicio producto es necesario llevar un buen control de inventarios y el número 6 ser el mejor cliente de la competencia es decir que no necesariamente usted tiene que igualarse la competencia pero si puede mejorar en este sentido usted debe de averiguar que le ofrece la competencia cómo se siente el cliente con la competencia cuáles son aquellas estrategias que está utilizando la competencia cuáles son aquellas cuestiones novedosas o innovadoras que está implementando la competencia hágale entrevistas ocultas a los clientes que también van a la competencia de esta manera usted se informa como pequeño negocio y luego eso se va a traducir en crecimiento de sus ingresos sus ventas y todo viene como por efecto cascada para que usted aumenta todas las posibilidades y así pueda pasar de un pequeño negocio o micro o macro negocio es por eso que ph siempre en sus asesorías sus mentorías recomienda y en este caso este vídeo los consejos para los pequeños negocios y así puedan ustedes tomar recomendaciones para que puedan aumentar recuérdenlo crecer y establecer cuáles son aquellos objetivos para pasar de micro macros negocios empresarios microempresarios y trascender de emprender a empresa así es que no olviden por favor suscribirse si todavía no lo ha hecho por favor apoyémonos suscríbanse activan la campana para las notificaciones para que le lleguen estos vídeos de manera inmediata y comenten cuál puede ser aquel tema que usted desea que nosotros en estas mentorías podamos explicar desde luego su like y compártanlos para que más emprendedores microempresarios pequeños negocios o proyectos personales conozcan cuáles pueden ser aquellas mentorías que faciliten también su aprendizaje y lo apliquen a su negocio así es que nos vemos en la próxima transmisión saludos y por favor no olviden verificar el canal de ph con los segmentos que tiene también en la parte de educación en la parte también de las entrevistas si desea una entrevista por favor comuníquenos y también en la parte de vagando con ph en los segmentos y recuerda también nuestro canal alternativo de la magia de la mecánica cuántica con el experto rubén portillo así es que nos vemos en la próxima mentoría saludos